Las raterías de Fidel Herrera Quisiera no escribir más de corrupción, impunidad y enriquecimiento ilícita en Veracruz Que no hubiera más que informar sobre políticos multimillonarios protegidos con el manto de la complicidad Que los 50 mil millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación Fuera la suma total del saqueo financiero a las instituciones de la entidad Imposible soñar Cada día que termina queda al descubierto más fraudes y robos millonarios cometidos con dinero público Lo anterior indica que los delincuentes del Cuello Blanco Se encuentran incrustados en todo el organigrama gubernamental Y descentralizado de la geografía estatal Y operan con respaldo y complacencia oficial Hoy hablamos del sistema de agua y saneamiento del municipio de Veracruz, Medellín, de Bravo Boca del Río se desincorporó desde hace principios de año El SAS es otra mina de oro Y el principal cabecilla que la explota se llama Fidel Herrera Beltrán El ex gobernador que no tiene quien adera Durante 12 años del 2004 al 2016 SAS fue caja de grandes políticos rojos y azules E inquistados en los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo De sus arques recaudadoras por el suministro de agua potable Fueron financiadas campañas de candidatos a presidentes municipales Y diputados del PRI y el PAN Y no era para menos El botín del SAS es enorme Daba para todo hasta para cubrir nóminas secretas De aviadores compuesta por amantes, compadres Y recomendados de políticos influyentes Que percibían sueldos mensuales de 30 a 120 mil pesos mensuales Cada año ingresan a la tesorería del SAS Cerca de 400 millones de pesos Siendo los meses de enero a marzo Los de mayor ingreso por el cobro anual anticipado Todos se lo roban Cuando el SAS fue privatizado La clase política que los saqueaba Aseguró que la catástrofe financiera del organismo Llegaba a su fin El Grupo Metropolitano de Agua y Sadiamiento MAS Representado por inversionistas brasileños Ganador de la concesión por 30 años Comprometió Ofrecer servicio de calidad En la entrega del vital líquido A hogares y empresas La oferta más tentadora Fue que le invertirían de entrada Recursos propios Por 10 mil millones de pesos Una parte para legidar A trabajadores sindicalizados Cuyos salarios elevados y prestaciones Ahorjaban la economía del sistema Y la otra sería Utilizado en la rehabilitación De la red hidráulica inservible Con 50 años de servicio Pues todo resultó un engaño La licitación pública LP1 SAS-DAF-001-15 Publicada por el Ayuntamiento de Veracruz El 18 de febrero del 2015 Exigía la selección De un socio inversionista O operador Reconocido prestigio y solvencia Que aportara experiencia Y recursos financieros Suficientes para la realización De un programa de inversión A largo plazo Cuatro meses después El 6 de junio El alcalde Jarocho Ramón Pohil Informó que la concesión Será entregada A la empresa mixta Grupo Metropolitano Más Integrado por Aguas de Barcelona Y Obredes Ambiente S.A. Ni solvencia moral Ni prestigio Marcelo Obredes Presunto nuevo dueño Del SAS en Veracruz Resultó un pillo De grandes vuelos El 19 de junio Trece días después De que Pohil Oficializara la entrega De la concesión La policía de su país Lo detuvo A acusado de cometer Actos de soborno Y corrupción En la paraestatal Petrobras Y lo más vergonzante El 21 de agosto Cuando Obredes Ya estaba en la prisión Sin derecho A libertad condicional El pastor Juan Nicolás Callejas Arroyo Y su rebaño De diputados Del congreso local Avaló la entrega Del SAS Por 30 Largos años Tampoco dinero Para invertir A casi un año De distancia Grupo Más No ha invertido Un solo peso De los 10 mil Que prometió ¿Por qué? Están en quiebra No tienen dinero Con mañas Que solo se le conocen Al exgobernador Herrera Beltrán Desde el primer día De recibida La concesión Han buscado Firmar Contrato Con SAS Para usarlo Como aval Para solicitar Créditos A la banca privada Es decir Los inversionistas Brasileños Resultaron Un fraude Carecen de liquidez Para estar al frente De la administración Del SAS Y rescatarlo Del fango económico Que enfrenta Sin embargo Por órdenes De Fidel Y seguramente De Javier Duarte La concesión No ha sido revocada A obra de ellos ¿Por qué? Simplemente Porque el empresario Brasileño Es otro De los muchos Prestanombres De Herrera Beltrán Para continuar Robándose El dinero De los veracruzanos SAS Es de Fidel Herrera De nadie más ¿O usted qué opina? Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito Para que me escuche Usted El próximo lunes A la misma hora Por ese mismo canal Con la misma gente Estuvo al frente De ese noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Jonde Y tras cámaras El joven Mario Jesús Barona Jonde Una familia De periodistas Al servicio de usted Y yo como siempre Doy a usted Las más expresibles gracias Hasta la próxima El mío Gracias por ver el video.